Mencionaba lo del polo tecnológico, sigue el debate en el Consejo Deliberante. Vamos a recordar qué es lo que piensa el Presidente Municipal, Sergio Varisco. Se están sacando chispas. Sergio Eyni la semana pasada justamente le hacía una entrevista al Presidente Municipal en el seno justamente de la Presidencia del Palacio, en donde habló de distintos puntos y entre ellos justamente el polo tecnológico. ¿Qué piensa el Intendente del Emplazamiento y el Lugar? En función del parque tecnológico sabemos que se están manifestando algunas resistencias en función de esto. ¿Cuál es la lectura que hacen desde la Municipalidad? Primero que la ciudad de Paraná tiene que cambiar su matriz económica, debemos dejar de ser una ciudad de empleados públicos, tenemos nuestro parque industrial, hemos reflotado el parque Hortícola y el cordón verde de la ciudad, la obra pública, especialmente la construcción se está en marcha, el turismo está creciendo en la ciudad de Paraná, y creo que hay una ventana abierta a lo que son los parques tecnológicos. Esto es, a diferencia de un parque industrial que es transformación de materia prima en producto elaborado, el parque tecnológico son industrias, pero de base tecnológica, son industrias limpias. Por ejemplo, la industria farmacéutica, la industria de las empresas de gente muy joven de Paraná que diseña y exporta software, bueno, Paraná necesita esto. Cualquier otra ciudad, desde Córdoba, Rosario, la misma Santa Fe, Mar del Plata, tienen sus parques tecnológicos. Y aquí existe un grupo de empresarios en Paraná, paranaenses, que conforman el polo tecnológico y queremos crear el parque. Esto lo vamos a hacer con la provincia, el gobernador, porque nosotros no creemos que el parque industrial y el parque tecnológico sean comandados únicamente por el municipio. Tiene que estar el municipio, la provincia y el sector privado. Lo que vamos a hacer en la próxima sesión, el Consejo Deliberante, va a afectar nueve hectáreas del parque nuevo al parque tecnológico y una hectárea que nos han solicitado desde el gobierno de la provincia para la construcción de la nueva escuela Esparza, que hoy funciona en la escuela avanzada del Paraná, va a tener su edificio propio. La resistencia tiene que ver con alguna organización ambiental que se resiste a que nueve hectáreas del parque nuevo sean parte del parque tecnológico. Pero el diseño del parque tecnológico es un diseño con mucho verde, no hay contaminación, no hay ruido, pero aparte la ciudad lo necesita. ¡Gracias!